50 minutos de un muerto de niños Ya, ya, es un poco de psicopata Yo llevo grupos de terapia y me dijeron como que las personas del grupo hablaron entre ellas porque además de verlos en grupo los veo individualmente y me apodaron el malic ¿El malic? El maligno, el maligno y esta persona en concreto tenía mucho riesgo de suicidarse además y además tenía algo con el tema eléctrico y entonces el riesgo siempre era, desmontaba enchufes e iba como tonteando jugando un poco con si pasaba algo o no pasaba algo Yo le dije que si con lo que ella hacía la habían apodado también Dicen, sí, me han dicho que soy la enchufada Hostia, me pareció muy gracioso y entonces ella se empezó a reír de esto y jugando con las metáforas, como ya teníamos el enganche con el humor le dije, hostia, qué bien que eres la enchufada y no la chamuscada entonces podemos trabajar porque con la chamuscada no podría hacer nada entonces se rió, pero eso como dijo, sí, sí, es verdad, soy la enchufada y en ese rango del humor y de la metáfora nos quedamos jugando y bueno, está bien, está bien Baja mucho las defensas Porque no es fácil, hacer humor requiere creatividad por un tubo de hecho hay una relación, una correlación entre gente con sentido del humor o productora de humor y creatividad por ejemplo el psicoticismo, este típico factor de Iseng pues también lo bueno que tiene es justamente la creatividad y el humor, se ve que las personas con alto grado de psicoticismo que no son gente psicóticas son personas que producen poco humor pero el poco que hacen es de mucha calidad se ve que el psicoticismo tiene una cosa que es que son personas que entran mucho en conflicto con la normatividad que son muy incorrectos Entonces esa forma, digamos, de relacionarse que no se adapta a las reglas esa transgresión, que yo creo que hay mucho humor en la transgresión hace que sea advertido Además que son personas que cultivan el conflicto están acostumbradas al conflicto porque no se adaptan a las normas Aristóteles habla mucho de, justamente en su libro La Poética que la comedia justamente es todo aquello que trata él lo llama lo feo pero lo feo es justamente todo eso, lo ridículo tal para la época siempre que se trate y eso es una cosa muy interesante no lo dije así, con amor se trate de una forma que no añada dolor que no añada sufrimiento Me has hecho pensar en una frase de una filósofa y política que falleció hace pocos años 5 o 7 años o así, española Carmen de Mairena que decía que más vale tener un buen humor que en el culo un tumor Sí, cariño ¿Y por qué tú eres tan graciosa? ¿Por qué no has río tanto todo el día? Papá Sí, ¿qué pasa? no ha agosto ah oh no la la la. ¡Cajosa! ¿Mu cents ¡Suscríbete al canal!